ok este es el vídeo número 204 del curso de flet bien en el vídeo anterior vimos esta pregunta y su respuesta flet es un framework para la creación de interfaces gráficas tiene un enfoque imperativo para la creación de esas interfaces con una sola base de código podemos tener una aplicación web o una aplicación de escritorio nos ahorra un montón de tiempo para aprender más acerca de flet seguiremos este tutorial que se trata de un clon de trello se llama troll y bien entonces el primer paso dice que consiste en la definición de las entidades y el layout bien entonces a ver colapsamos todo esto nos ubica nos ubicamos aquí donde dice tutoriales y creamos una carpeta que se llame troll y ahí mismo creamos un archivo y me está bien abriré github textos aquí vale creamos aquí iniciando el clon de trello troll troll ya está listo con la idea clara de crear un producto mínimo viable para el clon de trello empecemos definiendo las entidades principales lo que son los boards los board leaks y los site ya ha establecido un diseño aceptable y un layout e implementar una clase de patrón pseudo repositorio que nos permita que nos permita en el futuro pasar de un enfoque en memoria en memoria de almacenamiento de datos en la memoria del sistema a un a un esquema de almacenamiento persistente de alguna clase pensemos en un archivo en una base de datos relacional en una base de datos no sé que el etcétera cualquier recurso que nos permita almacenamiento de datos que nos permita almacenar datos aquí el módulo main ahí agregaremos el código para continuar y con la definición para empezar con la definición de la clase trello app lo básico listo entonces a ver si podríamos ubicarnos aquí en troll y clic derecho new file e indicamos a ver main punto pg listo listo entonces importamos let desde let importamos los siguientes elementos page y color por ahora listo entonces si este si este es el archivo que pasamos como argumento al comando python desde la terminal hacemos las siguientes tareas definimos la función main que tendrá un parámetro de tipo page a continuación le colocamos un título a la ventana y vamos a dejar flet trello clon trolling noten el parámetro de la página será de 0 unidades el color de fondo será un azul gris 200 ok page punto de color color blue grey 200 200 bien este objeto trello de donde viene bueno aún no se ha definido sencillamente podríamos dejar para los así crear la instancia que sería nuestra aplicación trello app ahí ya si colocamos el cursor debajo de esa línea ondeante dice que trello is not define entonces dejamos ahí comentado vendría page punto at agregamos app que tampoco está no se hace la instancia no hay la cuentanba no la agregamos porque aún no existe esa clase actualizamos la página a continuación por fuera de esa definición escribimos flet appet target main y la aplicación se ejecutará en modo navegador bill flat flat.webbrowser podemos ejecutar este archivo a ver, limpiemos ahí aquí ya nos dirigimos a tutorials luego tutoriales luego a trolley y llamamos la función main.py podríamos decir que esta es la apariencia vaya, aquí hay un error dice que colors no tiene el atributo blue-gray 200 blue-gray, ah, está mal escrito aquí en lugar de la A escribimos la E entonces ejecutamos nuevamente y ahí ya está digamos que es la vista inicial limpiamos pantalla hacemos un commit vale, que diga apariencia básica inicial de la aplicación trolley control enter y subimos esos cambios al repositorio remoto continuaremos en el siguiente video no no